Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas a un nuevo vlog. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablo flojito porque es súper, súper, súper temprano, súper temprano. Mira la cara todavía de no procesar lo que estoy haciendo con mi vida. Pero nada, vamos a pasar el día juntas. Mira qué pinta lleva, por favor. Así que vamos a pasar el día juntas. Pues ya sabéis, como todos mis vlogs, sé cómo empiezan pero no cómo terminan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues no tengo ni idea, María. En principio me voy a arreglar. Ah, bueno, sí, en principio me voy a arreglar y vamos a ir viendo. No lo sé. Ahora mismo voy a despertar a mis hijos para que se vayan a los institutos correspondientes. Y tengo que ir a hacer un recaudo, eso sí o sí. Por eso digo que nos vamos a arreglar porque tengo que ir a hacer un recaudo. Y nada, ahí vamos viendo. Que ya sabéis que me despierto muy espesa y muy cabezona yo para hablar. Así que vamos viendo. Bueno, chicas. Hoy ha llegado el día en el que os voy a decir la mascarilla del pelo que estaba utilizando. Que os dije que la tenía que probar más antes de enseñarosla. Y ya la he probado varios días y ya os voy a hablar de ella. O sea, yo creo que hasta con el pelo este ratoneado que llevo se aprecia cómo me brilla el pelo y lo bien que lo tengo. O sea, mirad estas puntas y eso que está el pelo sucio. O sea, os enseño. El producto este es el Volplex de Volunique. Volplex. Yo creo que con el nombre, Mari, tú te haces una idea del producto Plex que inspira. ¿Vale? Esta es la mascarilla, la Volplex número 3. El tratamiento número 3 que inspira, pues al paso 3. ¿Vale? Yo te lo digo para que tú lo sepas. Como veis yo ya la he usado varias veces. O sea, es que no quiero volcarla mucho porque la voy a liar. Huele. Huele que te mueres. Esta mascarilla, ¿qué hace? ¿Estos son una mascarilla hidratante? ¿Solo una mascarilla nutritiva? No. Esta mascarilla con las tecnologías Plex lo que hacen es que reestructuran los puentes del cabello. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con eso? Pues cerrar la cutícula, cerrar los puentes, pelo más brillante, pelo más suelto, pelo más sedoso, pelo más sano. ¿Vale? O sea, ya os digo que yo tenía el pelo de verdad. O sea, estaba llegando a un punto de desesperación. Porque no conseguía, se me bufaba muchísimo, lo tenía súper encrespado. Y desde que la estoy usando, Mari, desde que la estoy usando es que luego lo vais a ver. Porque la voy a utilizar con vosotras porque ya os digo que me voy a arreglar. Y luego lo vais a ver la diferencia. Te viene en su caja con sus instrucciones. Os voy a decir para las chicas que yo sé que hay muchas chicas que esto les interesa. Es libre de sulfatos, no tiene sulfatos, no tiene parabenos. El packaging es 100% reciclable. No tiene aceites minerales, es libre de aceites minerales. Y sin forma de hido. Que ya os digo. Y con ingredientes naturales. Que yo sé que hay muchas chicas que estas cosas os interesan. De todas formas, ya os digo, se vende en Amazon. Podéis ir a Amazon y leer reseñas. Que es lo que os digo siempre. Leer reseñas en Amazon. Que vais a ver lo que es. Ya os digo, yo estoy súper encantada del pelo como me lo está dejando. O sea, porque es que ya os digo. Es que me lo noto bien de verdad. O sea, no es solo una mascarilla que tú te lo ves bien. No, me lo noto bien de verdad. De que está haciendo algo por mi pelo. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Enlaces, descuentos, todo lo que encuentres. Como siempre en la cajita de descripción lo vais a tener, ¿vale? Y yo me voy a duchar. Y os enseño como me la pongo. Y os enseño como me queda el pelo. Pues yo ya me lavo el pelo, chicas. A ver, me lavo el pelo. Y me lo he secado con una toalla, ¿vale? Le he quitado bien, bien, bien el agua con una toalla. Para ahora ponerme el bolplex. Yo no me gusta ponérmelo sobre el pelo chorreando. Porque pierdo... Porque me da la impresión de que con el agua se pierde el producto, ¿vale? Es que mirad, chicas. Es que... O sea, es que me está regenerando el pelo. O sea, es que es verdad. O sea, ya os digo que es que yo lo noto muchísimo que cumple su función. De que restaura los puentes del cabello. De que cierra las cutículas. Porque es que se te queda el pelo con un brillo. Con una suavidad. Sobre todo sin encrespado. Bueno, a lo que iba. Que yo me lavaba el pelo. Ya sabéis que yo siempre me lo lavo boca abajo en la bañera. Porque no me gusta lavármelo junto con el cuerpo. Porque el cuerpo me lo lavo a una temperatura... A una temperatura bastante más alta que lo que necesita el pelo. El pelo no necesita tantísimo calor. El pelo es mejor si te lo lavas con agua más templadita. O más fresquita. Yo más tirando a fresquita. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicarme la mascarilla. La mascarilla lo suyo es dejársela entre 10 minutos y 2 horas. Pues ya depende, Mari, del tiempo que tú tengas. Que tú no tienes tiempo, pues nada. Te la pones en la ducha. Y te la dejas mientras te lavas el cuerpo. Te depilas o esas cosas. Que tienes más tiempo, pues... Te coges un... Te pones la mascarilla. Ya os digo, yo siempre os recomiendo que os quitéis todo el exceso de humedad antes de poneros la mascarilla. Para que penetre mejor en la fibra del cabello. Que tenéis más tiempo, pues lo que os digo. Os ponéis la mascarilla. Os ponéis un gorro térmico. Si os ponéis un gorro térmico, un gorro de plástico, pues siempre vais a favorecer el tratamiento. Yo ya me he puesto la mascarilla. Que esté todo el cabello bien empapadito en mascarilla. Es que de verdad es que lo estoy notando muchísimas, chicas, desde que la estoy usando. Pero muchísimo, muchísimo. Si tú tienes el cabello, Mari, muy graso, no te acerques nada a la raíz, ¿vale? Yo es que no pasa nada porque me haga así un poco. Luego me lo aclaro bien y no se me engrasa el pelo. Estoy con la barbanta. Y ahora yo lo que voy a hacer es poner una toalla de estas de microfibra. Pues lo que os digo. Mientras me lo voy a dejar actuar. Mientras me baño el cuerpo. Le voy a poner, bueno, primero le voy a poner de desayunar a mi hija. Luego me va a añadir el cuerpo y eso. Y lo que os digo. Y mientras yo voy a ir dejando que la mascarilla actúe. Esto es como todo. Que tú me vas a decir, si no tengo tiempo, pues a ver. Un día que te la deje 5 o 10 minutos, pues no pasa nada. Pero si tú la vas dejando actuar, la vas dejando actuar, pues siempre te hará más efecto. Las cosas como son. Ya os digo que yo, las veces que la he utilizado, algunas veces la he utilizado. Pues lo típico, yo ya os digo, lavarme siempre me lavo el pelo boca abajo. Siempre. Por el tema de la temperatura. Algunas veces me lo he lavado. Me he puesto una pinza. Y a continuación me he bañado el cuerpo. Y luego me la he aclarado. Fenomenal. Y otros días que me la he dejado eso. Mínimo media hora. Que es lo que voy a hacer ahora. Ahora va a estar como 20-30 minutos fácil. Así que nada, me voy a hacer cosas y luego vamos viendo. Uy, ya tengo el pelo seco, chicas. O sea, mirad esto. O sea, es que mirad, mirad cómo se queda el pelo de suelto. Por no decir, o sea, este brillo, por favor, este movimiento. Es que de verdad que estoy alucinando, eh. Es que me gustaría que pudierais eso, tocarlo y apreciar el movimiento que tiene. Lo suelto que está. O sea, es que es una pasada. Es una pasada. Os voy a enseñar por detrás. No sé si lo veis. Mirad el movimiento. O sea, es que estoy alucinando. Es que mira que he probado yo cosas para el pelo, pero es que es increíble. Es increíble. O sea, es que me lo deja genial. Acordaros, Volplex. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Porque es que esto es una maravilla. Ya os digo que es la inspiración del otro Plex, del paso número 3. Pero a un precio muchísimo, muchísimo, muchísimo más económico. Y ya estáis viendo los resultados. O sea, es que es alucinante. Es que es alucinante lo bien que me deja el pelo. Y luego, pues para las chicas que te deis en cuenta que es vegano, cruelty free, sin sulfatos, sin parabenos. Súper recomendado, chicas. Súper recomendado. O sea, ya os digo que llevo tiempo probándola. O sea, ahí podéis ver que falta bastante producto. Porque esto es un tratamiento. O sea, no es una cosa de que tú te la pones... Bueno, yo noté desde el primer... Desde la primera aplicación yo ya noté resultados, ¿vale? Pero es que es un tratamiento. O sea, tú a medida que lo vas utilizando, más vas reconstruyendo los puentes del cabello. Y mejor te lo deja más sano, más suelto, más brillante y más estupendo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que el pelo nos crezca mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no se nos parten las puntas. O sea, mira. Mira esas puntas, Mari. Que yo tengo el pelo muy largo y las puntas normalmente sufren. Mira ese movimiento de las puntas. Mira ese movimiento de las puntas. O sea, súper, súper, súper recomendado, chicas. Mirad la cajita de descripción que tendréis los enlaces y toda la información. Y ahora me voy a poner carita de persona. Porque me tengo que ir ya que ya voy, como siempre, con la hora pega el culo. Ya estaría, ya estoy. Es que estoy... No quiero hablar muy fuerte hoy porque tengo una hija mala y está acostada. Y ya sabéis que yo pego unas voces, que eso no es normal. Y estoy intentando moderar mi tonito de voz. Pues yo ya estoy terminada. Ya me he puesto carita de persona. Ya no parezco la niña a la curva. ¿Eh? Como cambia una. Como cambia una. A mí me cambia hasta el número de DNI. Y os voy a enseñar lo que me he puesto, que sé que siempre me lo decís, que os enseño lo que me pongo. Así que os lo enseño. Pues este es el look de hoy. Es un vestido, esto es un vestido rollo camisa. Me encantan los vestidos rollos camisa. O sea, necesito más en mi vida porque me encanta. Estoy presumiendo de pelo con mi mascarilla, efectivamente. Bueno, pues eso, que llevo el vestido de este rollo camisa tejana, que me gusta un montón. Y las botas negras. Y sí, llevo medias, ¿eh, Mari? No te vayas tú a creer que no llevo medias, porque llevo medias. Pero llevo medias transparentes. Así que nada, este es el look de hoy. Y encima me voy a poner el chaleco negro largo. Así que me voy, chicas, que tengo que hacer muchas cosas. Madre mía, chicas, ya he llegado a la casa. Mirad cómo tengo el pelo todavía después del viento que hace. Que esto no es normal, el viento que hace yo aquí. O sea, no es normal. He pasado un perro frío. Tú no sabes qué perro frío he pasado, Mari. Es que venía deseando de llegar, nada más que para ponerme el chándal. El chándal más gordito, más calentito y más afelpado que tengo. ¿Por qué he pasado un perro frío que no es normal? Primavera, dicen. Primavera será en el corte inglés. Porque donde yo vivo no, desde luego. Así que nada, voy a ver si le doy de comer. Que escuchaba esas patitas pequeñas. Voy a ver si le doy de comer a mi hijo, que es el único que va a comer hoy en la casa. Porque las niñas hoy no comen en la casa, así que, mira, más tranquilos. No tengo ni idea de qué voy a hacer de comer. A ver, igual os grabo la cena. Mira, estoy inspirada. Igual os quedáis conmigo ya todo el día y os enseño la cena. Porque voy a hacer puré de calabacín. Y me preguntáis muchas... ¿Cómo hago el puré de calabacín? Que no tiene nada. ¿Cómo yo hago el puré de calabacín? Pero bueno, como me lo habéis preguntado un montón de veces, pues igual esta noche que voy a hacer puré de calabacín, igual os lo grabo. Así que nada, voy a ver si hago de comer para mí y para el niño, porque tengo un hambre. Un hambre que da calambre, madre, tengo. Así que provecho para las que vayáis a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ayer no tuve narices terminadas de grabar absolutamente nada. O sea, me puse malísima. Me puse malísima del frío que pasé por la mañana. Bueno, ya me visteis por la mañana que yo iba de primavera total. Pero de primavera total. Es que he llevado hasta las medias esas que son de papelillo de fumar. Pues hasta las medias de papelillo de fumar. Y estuve mucho rato en la calle a 5 grados. O sea, porque yo veía el sol. Yo desde la casa veía el sol y me vi de arriba. Dije que estamos en primavera. Pasé un frío. O sea, de verdad. O sea, es que ayer os lo dije. No quiero ser pesada. Pero es que hacía muchísimo frío. Ya os digo, 5 grados. Estuve mucho rato en la calle. Me puse malísima. Me cogió un dolor de cabeza. Del frío. De hecho, hoy me noto todavía los huesos. Como que me duele. Me duele el cuerpo. La garganta me la noto. O sea, es que me puse mala del frío que pasé. Sí, tengo la cama sin hacer. Pero mirad por qué tengo la cama sin hacer. Me da pena molestarlo, madre. Pues sí. Estoy así. ¿Qué hacemos? Marrana yo. Me da pena molestarlo. Muy weichito, madre. Que está tan a gusto. Está tan a gusto que me da una pena molestarlo. Pero bueno. Dice que es muy temprano todavía. Me he bebido dos cafés ya. Dos cafés. Pasé un poco persona. Me he puesto a trabajar. Porque tenía que... Ya lo habéis visto. Tenía que hacer una cosa urgente. Y me he puesto a trabajar un rato. Y a organizarme un poco la cabeza. Porque ya os digo que tengo la huesa súper espesa. Y me tenía que organizar la cabeza. De hecho, estoy helada. O sea, hoy caminace sol. Pero yo estoy helada. O sea, tengo el frío metido en los huesos. Así de nada. Ayer pasasteis un ratinillo conmigo. Pues hoy acabáis de pasar otro ratinillo conmigo. A ver si me pongo... Me cambio. Me voy a poner el chándal. Calentito. Porque es que... Calentito. Ya os digo. Es que tengo unas ganas de calor. Que no es normal. Y ayer hablaba con una señora. Cuando yo estaba en la calle. Que estaba muerta del frío. Y una señora me decía. Ay, pues sí. Hace frío. Es que estamos en abril. Es que aquí hace frío todavía. Digo yo. Pero yo no me acostumbro a este frío polar en abril. Y la mustacha decía. Bueno, era una señora. La señora decía. Que es que a ella le gustaba mucho más ese frío que la calor. Y yo por dentro lloraba. Lloraba. Porque yo ya no puedo más de frío. O sea, mi cuerpo ya no soporta más cargas de frío. Yo ya necesito templamiento. Necesito calorcito. Es que mi cuerpo ya lo necesita. Ya no puedo más. Es que me estoy poniendo mustia. Cual geranio encerrado. Así que nada. Y es que cada vez pone posturas más a gusto. ¿Con qué cuerpo le quito yo ahora de ahí? Bueno. Voy yo. Lo primero de todo yo. A lavarme. Y a ponerme un chana en el cómodo. Y voy viendo a ver qué hago. Porque también quiero grabar un vídeo. Quiero grabar otro vídeo. Que ya no sé si me va a dar tiempo. Porque claro. Muchas cosas quiero ya hacer. Uy, espera que se levanta. Uy, uy, uy. ¿Te vas a levantar ya, Wilson? No. Creo que no está por la labor. Vamos viendo, chicas. Vamos. Al final me he liado, Mari. Me he liado. No me he pasado por aquí en toda la mañana al final. Pero es que... Me he venido arriba y me he puesto a grabar un vídeo de limpieza. Efectivamente. Y acabo de terminar ahora mismo de grabar. Y ya se me ha hecho la hora de la comida. Vamos. Es que ya se me ha hecho la hora de la comida. Y vendrán mis hijos muertos del hambre. Y en esta casa no habrá comida. Así que es lo que me voy a poner a hacer ahora. Os dije que os iba a grabar el puré de calabacín. Tengo esta luz así. Cual ver, Gemmery. Pero es que la luz de arriba es que no sé qué hacer con ella. Eso. Que voy a hacer el puré de calabacín. Con unos filetes de ternera, creo. Que saqué ayer del congelador. Y os lo voy a enseñar como yo hago el puré. Que no tiene nada. Pero me la habéis dicho tantas que os enseñe como yo hago el puré. Pues que yo enseño como yo hago el puré de calabacín. Pero ya os digo que es que no tiene nada. No vayáis a pensar que es que hago yo maravillas. Voy a ir sacando las cosas que voy a utilizar. Y ahora os explicaré. Pero nada de nada. O sea, es que no tiene nada de nada. Pero yo os lo enseño. Pero ahí va. Pues yo lo que voy a utilizar básicamente van a ser patatas. Calabacín. Voy a utilizar dos calabacines. Un puerro. Un puerro. No sé si echarle dos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y una zanahoria pequeña. Una zanahoria es porque me gusta a mí ponerle zanahoria. Pero le pongo muy poca zanahoria. No hay, perdón. Muy poca zanahoria porque no quiero que se quede naranja. Así soy de rarita. Pero no sé si ponerle otro puerro. Sí, le voy a poner otro puerro. Sí, sí. Le voy a poner dos puerros. Dos puerros, dos calabacines. Que los calabacines no son pequeños. Son normalitos. Cuatro patatillas. Y eso es lo que voy a utilizar. Sí. Y zanahoria, ya os digo, una pequeña porque no quiero, no quiero, en verdad no quiero que sepa zanahoria ni nada de eso. Pero me gusta siempre ponerle una zanahoria chiquitilla. ¿Qué voy a hacer? Nada. Lo voy a lavar y lo voy a trocear todo. O sea, ahora lo vais a ver. Yo al calabacín no le quito la piel. Yo sé que hay gente que le quita la piel. Yo no le quito la piel al calabacín. Yo lo lavo bien lavado. Y lo hago con piel, con piel, con toda la piel. Ni le quito una poca ni media poca. Yo con toda la piel. Es como a mí me gusta hacerlo. La zanahoria sí que la voy a pelar, las patatas también. Y el puerro, por supuesto, también lo voy a limpiar. Pero el calabacín ya os digo que es con piel. Es como a mí más me gusta. Y el colorcito ese que le da es perfecto. Así que nada, voy a ponerme a hacer el puerro y a acompañarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto, he troceado el puerro bien troceado y el resto de verduras, calabacín, patata y la zanahoria, ¿vale? Lo he puesto por separado, ahora vais a ver por qué. Yo pongo la olla a calentar, ¿vale? He sacado esta olla gigante porque me gusta más que tenga holgura, ya sabéis que me gusta que tenga holgura. Pongo chorrete de aceite de oliva que cubre al fondo. Y ahora no puedo abrir el cajón para sacar una pala. Y le pongo el puerro. No tiene más misterio, pero es una forma en la que el puré sale súper rico, súper sabroso y es como a mí más me gusta hacerlo. Y ahora que el puerro ya da unas vueltitas y ya huele a puerro, el truco está en cuando ya huele a puerro. Ya huele a puerro, pues entonces le pongo todo el resto de verduras. Y lo mismo. Les doy unas vueltas. Ahora se me escapan los calabacinos. Ahora le voy a poner la sal. La sal, pues ya sabéis, ya lo gustó. A mí me gusta con sabor. Y le voy a poner una poquita de pimienta. Una poquita de pimienta negra. Y ahora nada. Dejamos que esto se fría o sofría a unos minutillos. Pues esto ya lo tengo, ya lo tengo chicas, como veis. Y ahora lo que voy a hacer es cubrirlo de agua. De agua tal cual del grifo. Hombre, si lo quieres más potente, pues le puedes poner un cartón de caldo de verduras o un avecreen, lo que tú veas. Pero a mí me gusta así. Y así ya está bien. Es mucha olla para tampoco puré, efectivamente. Pero es que es lo que os he dicho. Como me gusta sofreírlo y darle unas vueltas, siento que si lo hago en la otra olla, que es más chiquitaja, como que no le doy bien los meneos. Así que prefiero en la olla grande. Y nada, ahora a dejar que esto cueza. O sea, ya no tiene más misterio que ahora dejar que cueza. Y luego seguimos con los siguientes pasos. Pues ya tenemos la verdura cocida. Ahí podéis ver. Le he quitado una poquita de agua porque tenía mucha. Suelta mucha agua el calabacín y tenía mucha agua. Ahora lo que voy a hacer es ponerle... Espérate un momento, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Le voy a poner un poco de queso crema, ¿vale? Bueno, Filadelfia de mentira del Mercadona. Que es que si luego digo Filadelfia, quién se me indigna. Queso crema, pero del Mercadona. Queso Filadelfia. Y en vez de... Le pondría quesito del caserío. De la marca que sea. Quesito del caserío, pero no me quedan. Pero le da más sabor. Pero bueno. En defecto, pues le voy a poner dos cucharadas de queso de este. Dos cucharadas buenas. Casi tres. Cucharadas de queso. Que ya os digo. Si tuviera quesito rollo caserío, me gustaría más. Ahí veis el queso. Y ahora el secreto es tamari. Embatir como si no hubiese un mañana. ¿Tú sabes embatirlo como si no hubiese un mañana? Pues así tal cual. Porque mis hijos no soportan ningún grumo. Ningún grumo, ningún cachito, ningún nada. O sea, esto ahora tiene que estar pasado, 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 pasado. Yo lo voy a pasar con la batidora de mano de toda la vida de Dios. Hasta que eso quede una crema fina, fina, fina. Que pasara por un colador. Pues ya lo tenemos, chicas. Aquí tenemos el purécito. Que mi hija está hablando por teléfono, no quiero yo. Y aquí los filetes. ¿Veis? Los filetes, nada. De hecho, unos filetes de tenera, vuelta y vuelta, con un poquito de ajo y perejil. Y el puré. Ojo, cuida este puré, Mari. Esto está... Ay, cómo está de bueno. Bueno, sí, me ayudó a mi hija batiendo. Así que nada, provecho, chicas. Cabemos muchos en la casa. Pues al final, chicas, ya comió. Y después de comer. Al final me he venido arriba. Me he venido arriba y me voy a hacer la compra grande al Mercadona. Estoy esperando a la mamá que venga a buscarme. Que voy con... Voy con ellos al Mercadona. ¿Tengo ganas? No. ¿Me duele la cabeza? Efectivamente. Pero hay que hacerlo, Mari. Porque yo no sabía, claro. Es que mañana tiene todo el sentido. Mañana es jueves santo, viernes santo. Y yo ni había caído. Y me hacen falta un montón de cosas del Mercadona. Pero, pues no había pensado yo. Así que nada, luego os enseño. Bueno, no os lo voy a enseñar, pero os enseño que he ido. Madre mía, chicas. Ahora llego a la casa. Son... Ay, las nueve y media de la noche. Acabo de llegar del Mercadona. Que os he dicho que iba al Mercadona. Esta es la situación actual, ¿vale? O sea, esta es la situación actual. Igual, y lo tengo que grabar todavía. Lo tengo que grabar y lo tengo que colocar. Y ya os digo, son nueve de la noche. Acabo de entrar por la puerta, literal. Es que estaba hasta las luces apagadas. Estoy expulmonada. Y encima, ay, cállate. Si es que lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie, Mari. Me he cambiado de compañía de teléfono. Porque me han llamado, me han hecho una super oferta, unas condiciones. Porque yo la verdad es que pagaba una barbaridad de teléfono. ¿Qué estás haciendo, Suka? Pasa tu sitio, anda. Mira, yo la verdad es que pagaba una barbaridad de teléfono. Y me han llamado, me han hecho una super oferta, unas condiciones, una plan, una pascual. Bueno, ya sabes, vale. Me ha parecido correcto. Digo, venga, pues, como yo no tenía permanencia, ni tenía de nada, digo, me cambio. Me llega el email con el contrato de los servicios. Mira qué ojeras, eh. O sea, es que estoy en un dolor de cabeza que me muero. Y tengo mucha calor. Eso. Me llega el contrato, el email con el contrato, con las condiciones, tal y pascual. Bueno, esas cosas. Me pongo a revisar el contrato y me falta un teléfono. De las portabilidades, claro, en casa tenemos cinco teléfonos móviles, somos cinco personas. Tengo cinco líneas de teléfono móvil. Vale, pues me habían hecho, me han contratado la portabilidad de cuatro de las líneas. Me falta una línea, una línea no me la han metido. Llamo para ver, claro, llamo. Obviamente, ¿no? Si me está cansando, está la mano. Llamo para decirles, oye, ¿me explicas, por favor, por qué si acabo de contratar cinco líneas con la oferta, darme cuatro? Ah, no sé, ah, no sé. La ha mirado la muchacha, sí, efectivamente, esa línea no está. Digo, no, cállate, lo digo yo que no está, si lo escribieron en el contrato no está. Total, me dice, bueno, dímela y la intento yo meter ahora, ¿vale? Le digo el número de, que encima es el número de una de mis hijas. Le digo el número de mi hija y me dice que no, caray, ya no pueden modificarlo. Porque como tengo un de esto abierto, un contrato abierto a expensas de que se finalice la portabilidad, que no le dejan añadir más líneas. Digo, ya ahora me explicas a mí qué hacemos, ¿qué hago? O sea, tengo todos los servicios, internet, fibra, la tele, los móviles, todos con vosotros, y a mi hija la dejo sola en la otra compañía. Digo, ah, no, bueno, es que cuando se te finalice la portabilidad, ya te instalen la fibra, ya todo el rollo, entonces sí, cambias también el de, cambias el de tu hija. Digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio me lo estás diciendo? Pues en serio, y tal, en serio. Y tal, en serio. Digo, pero y entonces la oferta que me había hecho, dice que no, que la oferta se me mantiene todo lo mismo y todo igual. Lo único que es, ya os contaré, ya os contaré a ver en qué termina esto. Digo, estamos empezando ya con mal pie. O sea, estamos empezando ya con mal pie, porque mira que era sencillito, y ya la estamos liando. Estamos empezando con mal pie, pero bueno, esperemos que cuando se finalice, que claro, cuando se finalice todo el proceso de las líneas que están haciéndose portabilidad y todo el follón, espero que luego me hagan el de la niña sin ningún problema, me pongan la tarifa que habíamos quedado sin ningún problema y todo sin ningún problema, porque si no, porque si no la vamos a tener. Pero bueno, ya empezamos mal. Así que nada, chicas, yo voy a dar por finalizado ya el vlog de este vlog, de este par de días. Que muchísimas gracias, como siempre, porque ahora me tengo que poner a grabar la compra. Que muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme, por estar aquí conmigo, que sois las mejores del mundo. Que si el vídeo os ha gustado, ya sabéis, me regaláis un me gusta, que me hacéis súper, súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien. Os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.